¡Hola! ¿Qué tal? Estoy por aquí hoy para haceros este peinado Es un peinado así con mucho volumen, muy cardado Y es bastante fácil de hacer Así que os voy a enseñar como lo hago yo Y si sois de las que os cardáis el pelo Y no os dura mucho el cardado Os recomiendo que os echéis laca conforme vayáis cardando Para que no se os vaya deshaciendo conforme pasen los minutos Pues nada, os recomiendo cómo se hace Bueno, ya acabo de secarme Y de alisarme el pelo con el secador Para secármelo me lo he secado dándome volumen con espuma Ya os lo enseño en otro vídeo que os voy a dejar el link Y me he secado el pelo con el secador y con un peine redondo Lo he hecho de esta manera, he puesto el peine así Y con el secador y con el concentrador de aire puesto Lo he puesto a temperatura máxima Y le he dado máxima potencia también Y bueno, de esta manera me lo he ido alisando todo Y ahora lo que voy a hacer son secciones Voy a cogerme primero secciones por abajo Así, a ver, lo de alisarse el pelo también lo podéis hacer con la plancha Pero no os quedará con tanto volumen que si lo hacéis con el secador Pero bueno, que lo podéis hacer igualmente, que no hay problema por eso Este peinado consiste básicamente en cardar el pelo Para eso voy a utilizar un peine Voy a utilizar este tipo de peine Que tiene unas fugas bastante duras y bastante juntas Y con este peine voy a ir cardando También se puede utilizar un peine pues de este tipo Se puede utilizar también Incluso con un cepillo de estos redondos también se puede cardar O si preferís, si os va mejor, pues con un peine de este tipo Voy a cogerme la mitad Voy a pasarlo hacia delante Y lo que voy a hacer es coger mechones así, pequeñitos Para poder cardar todo el pelo muy bien Y la voy a llevar hacia arriba Así Y bueno, voy a empezar cardando Siempre desde la raíz Voy a ir trepando hacia el final del pelo Ahora veréis como Coloco el peine así Y aquí empiezo Voy cardando Desde la parte de la raíz Y voy trepando Hacia arriba Y hasta el final del mechón ¿Veis como queda? Que queda bastante levantado Voy a seguir haciendo lo mismo con Más secciones pequeñitas de aquí de pelo Siempre cargo por la parte de debajo Para que luego el pelo desde arriba Se vea más Más brillante Que si hago el cardado por la parte de arriba ¿Veis ya como queda en esta parte? Ahora me cojo todo el mechón este Y lo subo todo entero hacia arriba Y hago lo mismo Para que quede el cardado así un poquito más junto Lo cardo todo entre sí Quedaría algo así a este estilo Voy a continuar de la misma manera por este lado Os dejo también el link a otro vídeo que hice De cómo cardar Y quitar el cardado ¿Vale? Como hacer que se vayan los enredos Sin estropear el pelo También muchas veces me preguntáis Si cardar el pelo lo estropea Y bueno es como todo Según como lo hagas Si vas a estar cardando Y rompiéndote el pelo Pues no te lo cardes Pero si vas con cuidado más o menos como lo hago yo No te rompes ningún pelito tampoco Una vez tenéis el pelo así cardado De la primera sección Ya puedes echaros laca Yo voy a echarme la laca al final del todo Me cojo otra sección un poquito y más arriba Así Sigo cardando del mismo modo Al otro lado igual Esta sección de aquí la voy a dividir únicamente en dos Este trozo de mechón lo voy a cardar desde aquí atrás Desde la raíz Hay que cardarlo con el mechón hacia arriba Para que luego quede así como levantado Si lo cardáis con el mechón hacia abajo No se os queda la raíz como levantada Que es lo que estamos buscando Ahora mismo Cogemos un poco más de sección de abajo Junto con la de arriba Y lo cardamos junto Bueno va quedando así No os preocupéis de que se vea tan enmarañado Porque Esto luego al final se coloca todo Bueno sigo haciendo lo mismo Voy a hacer más secciones Hasta llegar a la parte de arriba Esta me lo divido en dos Lo pongo así hacia arriba el mechón Y voy cardando Así Cojo también sección de abajo Y cargo todo junto Se va quedando así Por si me preguntáis luego si llevo extensiones puestas Ya os contesto que no Así va el cardado Sigo por arriba La raya va en medio Aunque si queréis la podéis hacer hacia un lado Como vosotras Como os guste más a vosotras Yo la voy a hacer al medio Vale La veis así por en medio Pero antes voy a hacer otra sección más En esta parte de aquí Aquí voy a hacer tres secciones Y otra más Voy ya con la última sección Voy a hacerme la raya en medio Y esta sección de arriba La voy a dividir en dos Y voy a cardar muy ligeramente No voy a poner mucha angulación hacia arriba Para que no quede el cardado muy levantado Y voy a hacerlo muy ligero Lo pongo esta aquí delante Y hago lo mismo con el otro lado De aquí detrás me cojo un trocito así como este Y lo cardo Para que quede con más volumen Así Con una angulación así Sin mucho orden Voy a cardar así por todas partes Ahora con un rizador voy a darle un poco de forma A la parte de delante de la cara Lo que voy a hacer es cogerme La parte de aquí delante Meter desde la mitad Cerrar y enrollar Voy girando, girando Y suelto Y se queda así con esta forma Para que se quede hacia atrás el mechón Meto aquí Cierro Y voy girando, voy girando, voy girando Y suelto Para que esto también se quede así hacia atrás Voy a darle un poco de forma a esta parte de aquí delante Pero muy ligero Voy a soltar enseguida Para que no coja Mucha forma Así que solamente le voy a dar un poquito de forma a las puntas No a todo el El mechón entero Sino solamente a las puntas Algunos mechoncitos sueltos Así Se ve Lo despeinamos un poco más Así hacia arriba Como si estuviésemos cardando con la mano Cogemos un mechón Y tiramos hacia arriba Bueno, ahora ya solamente tenemos que echarla acá Y ya estaría Bueno, así queda el peinado Si tenéis cualquier duda o lo que sea Me lo dejéis en los comentarios Yo intentaré responder a la mayor brevedad posible Y bueno, que nada Que como siempre Muchísimas gracias por verme Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un besito, hasta luego Chau Chau